Buenos días, la verdad es que me apetecía bastante hacer un morning routine porque hacía muchísimo tiempo que no hacía uno, años de hecho, así que nada, quiero enseñaros lo que hago a las mañanas que no tengo nada importante, ni eventos, ni shootings, ni citas médicas que puedan interrumpirla y estas empiezan a las 7 cuando me suena el despertador, aunque realmente lo pospongo hasta que la alarma haya sonado 50 veces y me acabo levantando a las 7 y media o a las 8, soy de ese tipo de personas. También soy de las que no se despiertan con muchas ganas de vivir y la solución que tengo para esto es levantarme, lavarme la cara, hacerme un café y volver a la cama para espabilarme mientras me lo tomo y leo un poco. Y a no ser que tenga algo importante que mirar de trabajo o lo que sea, la verdad es que no suelo meterme en redes en este cachito de tiempo, pero bueno, todo este malestar se me pasa en cuanto ya el café me hace efecto y llevo como una media horita, una hora metiendo la información a mi cerebro poco a poco con el libro que estoy leyendo en ese momento y ya de paso aprovecho para hacer journaling, ¿vale? En el caso de que no tenga mucho trabajo, que en ese caso sí que es verdad que a todo esto que os acabo de decir dedico la mitad de tiempo, pero hacerlo lo hago. Y ya en cuanto mis ganas de vivir aparecen, lo que hago es levantarme, me pongo la ropa de deporte y hago deporte. Al final, como tuve que estar yendo a rehabilitación durante dos meses por las mañanas, pues la verdad es que me acostumbro bastante a hacer ejercicio a esta hora del día y de hecho me gusta incluso más que por las tardes, que es cuando antes hacía ejercicio. Y ahora no solo hago yoga, sino que tengo que hacer también core y ejercicios que fortalezcan tanto la espalda como los glúteos y demás, porque al final mi vértebra necesita recuperarse y ahora mismo para que pueda volver a hacer su función necesito fortalecer mucho la zona, ¿no? Entonces actualmente mi rutina de ejercicio dura una hora de yoga, una hora de glúteo, ejercicio, core, bueno, sí, lo que es más cardio como tal y fuerza y demás. Después de ya un mes con este hábito siendo constante y demás, he de decir que es uno de mis momentos favoritos del día, porque al final ya no me cuesta ponerme y de hecho no es solo que no me cueste, sino que además de que el yoga evidentemente es que le debo todo, es como que siento que estoy haciendo algo para ayudar a mi espalda, a mi vértebra y como que estoy haciendo algo por mi cuerpo, ¿no? Y por mi mente, entonces sí, es como que ya no siento pereza y encima lo hago y luego me siento increíble. La verdad es que cuando termino noto que mi espalda está súper estirada, que mi cuerpo está más presente, que soy más hábil para moverme. Estoy segura de que conocéis esta sensación de decir, wow, tengo incluso más control de mi cuerpo ahora. Y nada, antes de irme a la ducha, como algo. Este es mi snack favorito, este que estáis viendo. Básicamente me preparo unas fresas de rito chocolate y se lo pongo por encima. Sano, pero no mucho, pero es que es verdad que después de hacer ejercicio me apetece como algo así, pues como esto que estáis viendo, ¿no? Y obviamente también todo esto acompañado de muchísima agua o de zumo de naranja, en el caso de que haya. Lo siguiente que hago es ir a la ducha. Este día me tocaba pelo, me pongo mi playlist favorita, la que esté viciada en ese momento. Y estos son los productos que utilizo actualmente para lavarme el pelo. Llevo muchísimo tiempo con ellos. Aviso desde ya que en este vídeo no hay publicidad, no tendría ningún problema en deciroslo. Pero que sepáis que hay cero publi y que obviamente con Widoo trabajo un montón, pero es que realmente son los productos que utilizo. Me van genial, respetan muchísimo mi pelo y encima tienen unos valores preciosos. Y cuando me lavo el pelo y aprovecho para limpiarme la cara y exfoliármela en la ducha, lo hago con estos jaboncitos de Nivea. Me encanta como me dejan la cara y mientras el acondicionador, la mascarilla hace efecto, pues me gusta mucho como dedicar este momentito a exfoliarme, limpiarme y demás. Cuando salgo de la ducha, en el caso de que no hubiese lavado el pelo, pues aprovecharía para lavarme y exfoliarme la cara. En ese caso utilizaría este de aquí, que ya sabéis que favoritísimo desde que me lo enviaron y de hecho lo he vuelto a comprar. Este que estáis viendo es otro que me volví a comprar yo, que hice un pedido porque es que me encanta, me encanta. Si tenéis la piel mixta tirando a grasa como yo, os lo recomiendo un montón. Y de hecho todos los productos que estáis a punto de ver, os los recomiendo si tenéis este tipo de piel. Ya sabéis que yo con 14 años o así tuve acné y me gusta cuidarme bastante la piel porque si no me vuelven a salir un montón de granitos. Lo siguiente que hago es utilizar este serum de The Ordinary, que no lo conocía y estoy flipando. Como que yo nunca había utilizado serums y no entendía muy bien para qué eran, pero me estaba poniendo al día y de verdad que lo cambia todo. Sobre todo ya os digo, si tenéis mi tipo de piel, súper recomendado. Súper importante también la crema hidratante después del serum, independientemente del tipo de piel que tengáis. De hecho me parece el paso más importante y yo como soy propensa a tener granitos y me echo algún aceite o lo que sea, pues lo que hago es comprar cremas que sean especiales tipo oil free, que no tengan aceites, que no tengan algo que pueda darme como mucha grasa a la cara. En este caso utilizo esta de Nivea que está ya casi gastada como podéis ver porque me ha encantado y seguramente repita. La descubrí por TikTok y es como que es textura acuosa, en plan parece que te estás poniendo agua súper fresquita en la cara. Y por último protector solar que es súper importante y yo estoy utilizando este. Nada, fui a la farmacia y le dije que me diera una crema solar, que no tuviera aceite y me dieron esta y la verdad es que me va bien. Después vuelvo a mi cuarto, escojo el outfit que quiera ponerme ese día, en mi caso quería ir cómoda, la verdad no me apetecía innovar mucho así que me puse este que estáis viendo. Y procedo a recoger mi cuarto, cosa que no me apetece hasta que no me he puesto un poco decente, no sé por qué, es como que solo me apetece ya después de unas cuantas horas de haberme levantado. Así que procedo a recoger porque estaba hecho un absoluto desastre como podréis estar viendo y una vez recogido la vida tiene más sentido, ¿no? Como que yo lo veo y digo, venga, vale, ahora sí que podemos empezar con la movida. Y la movida en este caso es poner a trabajar básicamente, un poquito, ¿no? Aunque sea, entonces como no voy al estudio hasta después de comer, aprovecho para hacer en casa las cositas que se pueden hacer desde casa. Es decir, cosas que no sean grabar un podcast, pintar y bueno, todo lo que tenga que ver con el estudio. Este día tenía que editar un par de contenidos, tenía que responder correos, tuve que estudiarme unos briefings también. Y nada, hice las típicas tareas chiquititas que se van haciendo bola y que mola quitárselas, ¿no? Y nada, lo siguiente que hago es comer. Suelo comer sobre la una y media, un poco raro para ser española, ya lo sé. Pero es que me gusta salir de casa para ir al estudio tipo a las dos de la tarde, entonces como a la una y media. Este día tocaba ensaladilla rusa casera, soy consciente de lo privilegiada que soy de vivir con mis padres, la verdad. Y nada, me sirvió un poco, me preparé pues eso, la comida, nada interesante, la verdad, por lo menos en este caso. Y cuando acabo de comer lo que hago siempre es ponerme un poco de maquillaje. Ya os digo, es para ir al estudio, me pongo rimel y si eso, corrector en algún granito que me haya salido. Cojo mis cosas, lo que necesite ese día para trabajar en el estudio y salgo por la puerta derechita a mi querido Madrid Centro. Así que eso, esto ha sido todo, esta ha sido mi rutina de mañana. Así son mis mañanas cuando no tengo nada que hacer en el sentido ninguna cita importante fuera de casa. Suelen ser la verdad que tres de los cinco días laborales mis mañanas así, así que muy contenta. Y que espero que os haya gustado, que os mando un beso enorme y nos vemos muy prontito.